Bueno, tengo un nuevo carrera veloz, no soy muy fan de los rifles de pulsos que disparan muy lento Pero vamos a darle una oportunidad a este, porque yo digo, ay wey, que es un rol muy bueno Ni siquiera lo he probado, dudes Pero me quedé sin ideas para hacer videos Ok No manches, wow Bueno, voy a ver si me cuenta aquí el clip No me contó Pero vamos a agarrar al tipo que viene acá atrás No manches, huye Recarga, rápido Pues si tuviera aquí el clip, digo, si tuviera, ¿cómo se llama? Ah, fuera de la ley Estaría bien, bien chido esto Bueno, vamos a agarrar a este tipo Porque pues, ¿qué quiere, no? Y amigo, pensé que se había metido por ahí atrás Órale, what? ¿Por aquí va a salir alguien? Órale, no inventes Con una gran aluki Ay, wey No, vámonos para acá Toma No Ay, wey Me asustaste, enemigo Dije, este wey me va a agarrar Voy a mamar súper rápido Oh, Rick Ni siquiera lo había visto Qué pedo Sí, jeje Mío Jeje No manches Ay, wey No, me quiere ir a la bitch Toma Toma, bitch You You Don't Sí, amigo Easy peasy Easy peasy Lemon squeezy Lo siento, dude Tenía que hacerlo Oh, muy buena, dude Oh, pendejo, vea Ahora sí, bitch Ah, toma No me estabas viendo por el otro lado, bitch Mira, estoy corriendo con mi escopeta Esto no se debe hacer, dudes No, 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 no Toma Ok Jeje Definitivamente no se debe hacer Hey Bueno, mira Voy a salir A ver A ver Quién se desespera más rápido, right Tú No, vamos Rayos Apenas iba a recargar Y a darle en la madre a ese vato Ay, wey I take it Creo que le estorbeé a mi teammate Pero no me importa Ya, mami Ni pedo Wow Wow Gracias, teammate I love you Sí, amigo ¿Crees que te vas a ir Sobre mi cadáver, bitch? Oh Bueno Mira, van a salir por acá atrás ¿Viste? Bueno, vamos a tratar de agarrar al tipo que va a ser Ay, wey Es que ¡Era trobato, changos! Y Toma, bitch What? ¿Qué pedo? Ay, wey Ese no era mi enemigo Hold it to your last breath Breath Es que este H Entonces Breath Como pan Ay, wey Oh, rekt Bueno, a ver Vamos a ver Si podemos echarnos a este, wey No Oh, qué pedo No lo maté yo Bueno Bien Ya va mi teammate a morir Sí, amigo Oh, me confié, wey Qué pendejo Es la primera regla No confiarse Vamos La madre Oh, toma The Legend Piece of shit Ah, rayos Híjole No tengo granadas Ni nada No Es tan probable Ah, ya van a salir por aquí Miren Cállese Cállense ambos Toma, bitch No manches Este Fuera de la ley Uf Ay, no, 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 no Mira, va a venir Va a venir por mí Ah, ja, ja, ja Bueno Al menos se murió el wey Ay, wey No No, 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 no No mames No mames ¿Es en serio? Híjole Híjole Qué pendejo estoy a veces Bueno La gran mayoría del tiempo Right Ay, wey Oye, me está gustando Bye, bye No, Chax Apenas me estaba divirtiendo Con este lobby No sé Ay, dos Muy bien Recarga Ahora Creo que está Ay, wey Oh Voy a estar allá No, están aquí arriba Oh, te las pelas Oye, se mueve bien, genial Me encanta cómo se mueve Después de hacer una baja Con esta cosa Ven, bitch Ven, bitch Toma Necesito moverme un chingo Porque si no me disparan Y mamo Ok, ya me recuperé un poco Bueno, pues sí Not For Golden Mira, es un equipo de tres Estamos partiendo la madre De esos perdedores Preferí huir No, wey Tu Not For Golden No va a hacer nada Contra mi carrera De los, bitch Y amigo Ah, sí lo mataron Muy bien Muy bien Five minutes remain No, hombre No te preocupes, Chax En 20 minutos Adiós Bye Te cuidas Me voy a ir Toma, perra Toma Corre Ya empezaría Se va a acabar Al mismo tiempo What? ¿Por qué me hicieron No se pone aquí? No Necesito alargarme de aquí Wey O sea Acabo de llegar Y ya están lloviendo Verga Y mis teammates Estamos juntos Porque están tan pendejos Siempre mis teammates Díganme Agarren los madrazos Por favor Hombre Que Spawn Bandit Wey Puro coraje Ya, ya me Ya me están sagrando Los ojos Y amigo Hijo de tu madre No Muy bien Ah, wey Viene alguien acá atrás No, no, no What? Oh Ah, rayos Apenas le iba a dar Wey Ya los vamos ganando Wey Ay, no vamos Es que hay un vato Con un arco Pero va a salir por acá Right? Ah, ja, ja Wey Qué predecibles son A ganar lo diferente Dudes Dude Ya está súper débil Your enemy Can't kill If they're dead Muy bien Uy, wey Qué bueno que me esperé Al Blade Barrage Muy bien Oh, mames Vamos, vamos Sí, wey Claro Ja, ja, ja Los vamos ganando Por 30 puntos No, no nos crean Rayos Me puse en su carota Dudes Muchísimas gracias Por estar conmigo Hasta el final del video Si les gustó Me ayudaría muchísimo Que le den like O lo compartieran Con sus amigos Híjole Qué pedo Pobrecito ato Jo, jo Y este Espero verlos aquí Muy pronto Todos Cuídense mucho Bye Chau 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 Chau